Solo dos ingredientes principales, papas y sardinas. Primero vamos a hacer un puré, vamos a poner dos papas en abundante agua. Mientras están cociendo las papas, vamos a hacer una salsa criolla. Es una salsa de cebolla morada muy sencilla. La cortamos en julianas. Cilantro finamente picado. Ponemos un chile serrano también en julianas. Todo al plato. Y le exprimimos dos limones verdes. Sal al gusto y si quieren pueden ponerle pimienta. La vamos a dejar reposar mientras continuamos con la preparación. Una pizca de orégano. Una zanahoria. La cortamos en brunoise. Una vara de apio. También la cortamos en cuadros pequeños. Un cuarto de cebolla finamente picada. Un poco de perejil fresco. Tres ajos que los hacemos puré. Y también chícharos y aceitunas. Ponemos suficiente aceite de oliva sobre la olla que tenemos en el fuego. Y mientras se calienta ponemos los vegetales en esta bandeja. Una lata de sardinas. Usaremos este pliego de papel por eso de los olores. Y con la ayuda de un tenedor machacamos el pescado. Ahora ponemos los vegetales en la olla. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Agregamos el orégano. Los chícharos. Las papas ya están. Las sacamos para que se vayan enfriando. Y continuamos con el guiso. Va para adentro el ajo. Es momento de añadir la sardina. Vuelta y vuelta. Sal y pimienta al gusto. Y esperamos un par de minutos para que se reduzcan los líquidos. Pelamos las papas y cortamos. Solo agregamos sal con un machacador o con un tenedor como el que estoy usando. Aplastamos hasta convertir las papas en puré. Usamos un trozo de film. Con la mano agarramos una porción del puré de papa. La ponemos sobre el film y extendemos como si hiciéramos una tortilla. En el centro ponemos un par de cucharadas copeteadas del guiso. Y envolvemos con la papa hasta formar una pelota. Las cantidades que estamos usando deben alcanzar para hacer seis papas rellenas. Un huevo. Y batimos. Harina. Cubrimos las pelotas con el huevo. Y después pasamos por la harina. Repetimos este paso con todas las papas. Sartén a fuego alto. Mucho aceite. Y esperar a que esté bien caliente. Ahora fritamos las papas con mucho cuidado. Vamos rotando las papas para asegurar que queden bien doradas. Retiramos y ponemos sobre un papel absorbente para intentar remover el exceso de aceite. La salsa de la sardina la pasamos por un colador y a hervirla. Ponemos una base de salsa en el plato y encima la papa rellena. Al final un puñado de salsa criolla sobre la papa y listo. Un platillo con ingredientes sencillos y económicos y que estoy seguro que sorprenderá a todo mundo. Intenta hacer este platillo y te aseguro que te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!